¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, para hacer este diseño comencé aplicando una base en color negro con este gel de la marca Miss Cherry. A continuación llevo a curar durante 30 segundos para posteriormente aplicar un top mate de la marca Miss Cherry. Vamos a aplicar en todas nuestras uñas para lograr ese efecto mate muy bonito, como sedocito. Y a continuación lo llevamos a curar nuevamente por 30 segundos. Así vamos a utilizar nuestro painting gel de la marca Organic Nails en color blanco. Nos vamos a ayudar con un liner súper delgadito y como tú puedes apreciar estoy dibujando dos comas que quedan entrelazadas, súper delgaditas, para de ahí llenarme y comenzar a formar lo que es nuestra rosa. Listo, comenzamos a hacer cada uno de los pétalos. Como puedes ver es como si hicieras una U que va de delgado, después en medio grueso y al final nuevamente termina en delgadito. Yo creo que en este video sí se aprecia bastante bien cómo es que yo la hago. No son las rosas más perfectas ni las más hermosas, pero también son muy bonitas, son sencillas y también le dan un toque muy bonito a tus diseños. Como puedes ver en los espacios que quedan entre la unión de dos pétalos, es donde voy a poner el otro pétalo para que queden todos los pétalos entrelazados. No sé si me explico, espero que sí me entiendan. Pero realmente a como yo lo veo aquí en pantalla, el video se explica casi solito. Ahora por último voy a comenzar a hacer unas hojitas o unos pétalitos que están un poco más sueltos. Tú los puedes hacer así como el tipo gotita y jalas o puedes hacerlos como las hojitas tradicionales que podemos dibujar que terminan con un pétalo. Pero en mi caso yo lo hice de esta manera y después nuevamente voy a comenzar a hacer otra rosa. Entre más rosas hagas en una sola uña, se ve más bonito que si haces una rosa solita. Puedes llevarla de menor a mayor y vas a ver que se va a ver súper bonito. Ya yo les dejo que terminen de ver el video, espero que les haya gustado, que haya sido de gran ayuda para ustedes y nos vemos en un próximo video. Déjame aquí abajo tus peticiones para yo tratar de cumplírtelas todas, todas, todas. Si eres me va por aquí, te invito a que te suscribas. ¡Suscríbete al canal! Este es el diseño donde ustedes me dijeron que no se apreciaba bien, ya que por el efecto espejo reflejaba mucho la luz de mi lámpara y no se alcanzaba a apreciar como es que hacía las rosas a detalle. Espero que este video te haya servido más que el anterior y si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Por aquí te dejo unos videos sugeridos para que vayas y visites más mi canal. ¡Bye, bye!